La carga de la prueba en cualquier sistema democrático le corresponde al denunciante. En el caso de las víctimas de control mental hay una gran dificultad para poder presentar las pruebas como son las radiaciones electromagnéticas y su origen, lo mismo que poder probar otro tipo de agresiones como la telepatía sintética o el voice to school, y todo esto aunque contraten péritos con los equipos adecuados para poder hacer estas mediciones, recordemos que estas víctimas están totalmente monitoreadas las 24 horas del día con lo que en el momento de iniciar las pruebas con toda seguridad cesarán las agresiones y los péritos no podrán registrar absolutamente nada, por lo que sin pruebas tasadas o formales todas las denuncias acabarán archivadas y en ciertas ocasiones incluso generando costas de juicio que deberán pagar los denunciantes. Además, este largo proceso judicial permite generar trampas para la víctima, como que en algún momento del proceso aparezcan determinados agentes de policía que con el pretexto de estar investigando su denuncia engañan a la víctima, diciéndole que la trasladan a un centro hospitalario dotado de nuevos escáneres para encontrar los implantes ilegales contenidos dentro de su cuerpo, cuando en realidad la trasladan a un centro de salud mental donde emiten un probable falso dictamen psiquiátrico que las invalide como testigos, como han hecho con Chakerinda Silva, sucia de Biaktek, que al tener el coraje de denunciar la cibertortura y el acoso al que la están sometiendo, por lo visto la han considerado un testigo potencialmente peligroso, quizá por ser mujer y emigrante y sobre todo por si alguna asociación feminista decidiera apoyarla. Por todo lo cual diseñaron una estrategia para invalidarla como denunciante y hay que reconocer que fue una estrategia exitosa y bien ejecutada por parte de todos los actores intervinientes, policías, médicos, etc. Posiblemente gracias a su experiencia en casos anteriores. Hay todavía casos más increíbles, por ejemplo que aparezca la policía para investigar por su cuenta o de oficio por un simple cartel expuesto en vía pública donde una víctima segura sufrir cibertortura. Este último caso es de auténtica ciencia ficción y huele a emboscada o a operación de falsa bandera. Recordemos que la policía generalmente no acepta este tipo de denuncias por carecer de recursos tecnológicos, por falta de legislación específica y por saber que estas denuncias, en la práctica, no tienen recorrido policial ni judicial. Por consiguiente y en mi opinión, las únicas denuncias con posibilidades reales son las colectivas, en las cuales cuanta más gente denuncie, más fuerza pueden tener. Denuncias como la dirigida al relator de tortura de la ONU, al Parlamento Europeo o al Gobierno Fiscalía y Defensor del Pueblo. Pero insisto, denuncias colectivas, pues en el caso de las individuales, en este oscuro mundo del control mental, cuanto más te muevas, más te hundes. Gracias. 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 Gracias.